Asistiendo voy y sobreviví, me quieren destrozar No me rindo, no sé que hay riesgos, así es esta vida Hey, 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 ahora que desperté, me levantaré y me destruirán Me tragarán y me escupirán Hey, 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 ahora lo sé muy bien, fuerte en ti yo soy, me levantarás Me detendré, no desmayaré, como un cohete hacia el cielo saldré, no me detendrán esta vez Me hace sentir invisible, como un gran temblor, irradiado poder, no temeré